hombre araña, hombre araña calmate Homero era cerro araña cerro araña puerco araña ah, el puerco araña bueno pues, buenas tardes a todos bienvenidos a este 8 de diciembre de 2012 2021, perdón es que me retrasé dicen que uno piensa en el lugar donde uno quisiera estar yo no sé por qué tengo que estar en el 2012 pero 2021 8 de diciembre porque el aguinaldo te casaba para más cierto completamente, ahorita ya no huele a guinaldo ya se gastó ya se pagaron las tarjetas los créditos de deudores este, la pensión alimentaria ya, ya todo ya, 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 ahí se fue pero qué bueno que ya que ya, ya se fue bueno pues bienvenidos todos ustedes a su programa 2003 una revista de política, cultura, ciencia, chismes este datos curiosos datos extraños hoy Pati ojalá se pueda contactar porque nos va a hablar acerca de las costumbres extrañas que tiene la gente en navidad no sé cuáles pudieran ser pero bueno pues dice Pati que hay una serie de costumbres raras en estos periodos navideños y de eso ella nos estará platicando en su sección pero bueno pues mientras tanto mientras ella se puede conectar este les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida y como todas las semanas este pues siempre agradecer la presencia hermosa de Rocío Cruz Rocío, bienvenida buenas tardes a todos este pues que te digo ahora sí que antes se alcanzaba más el aguinaldo y si fuiste de los afortunados afortunados que pudiste hacer todos esos pagos que dices pues te fue bien porque el promedio del mexicano o come o paga renta o paga la luz o etcétera está exacto está la inflación está completamente desquiciada digo esto sabíamos que iba a ser endógeno digo exógeno pero creo que endógenamente nos está controlando como podría haber sido el caso pero bueno buenas tardes hoy platicaremos un poquito de un tema muy delicado por todas las aristas que conlleva que es el narcopoder a raíz de esta reciente publicación de de Anabel Fernández yo particularmente leí el libro y la verdad es que sí quiero hacer algunas acotaciones por ahí comentarios ¿no? como chisme cotilleo nada más buenas tardes a todos muy bien qué bueno que no sales ahí ¿verdad Killer? en ese libro dijo las señoras del narco no seas cruel bueno o sea tú sabes que entre las señoras del narco este y los buchones pues no hay mucha diferencia no 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 cálmate que andar de galán en esos trotes pregúntale al pobre vocalista de Capaz de la Sierra fue un escandalazo cuando se corrían los rumores que era porque se había relacionado con una mujer de un capo y después que porque no le había hecho caso bueno fue realmente lo que se borda en esos lugares este libro le ha pegado mucho a la gente de Televisa aunque realmente toda la vida lo hemos sabido que mientras tengas dinero puedes comprar lo que quieras y de hecho fue creo que Lucero la primera que mencionó que había una una lista un catálogo de servicios de sexos servicios de algunas artistas me parece que fue ella pero el hecho es que toda la vida se ha sabido que este tipo de cosas suceden en la farándula mexicana es de que sin ser lapidarios en el sentido de decir ahí viene el juicio moral en contra de esto este hace tiempo cuando cuando se el mundo se escandalizó por este los las desviaciones sexuales de Michael Jackson con respecto a los niños ¿no? su pederastia este autor ah pues finalmente Shisek Slavoj Shisek decía dice bueno dice pero que nos sorprende dice cuando uno revisa toda toda la trayectoria la música los videos y los contenidos de Michael Jackson dice pues uno puede saber que este cuate es un pedófilo ¿no? bueno lo mismo nos puede ocurrir en el caso que hoy estaremos platicando en la sección de Rocío con respecto al problema del narco y como el narco se ha ido incorporando a los aspectos de lo cotidiano y como es que el narco entra a la política y como es que el narco entra a la farándula por supuesto y más la farándula ¿no? cuando todos sabemos que finalmente hay este el hecho de exponerte visiblemente en la pantalla pues te coloca en una situación también de vulnerabilidad ¿no? bueno pues este que bueno Rosy que nos vas a este a hacer reflexionar con estas este con esta estos temas que han sido pues controversiales en todos los sentidos todo mundo está diciendo no, no, yo no yo no, yo no yo jamás yo iba pasando por ahí bueno estaremos bien y bueno pues como todas las semanas también contamos con el comentario enmascarado de Killer Mask ¿qué tal amigos? buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que ustedes disfruten de este chismorreo por la manil político mágico musical que es nuestro país realmente tenemos de todo en este en este en este espacio y ciertamente tomando la la idea estaba yo viendo ahorita la nota que acaba de salir una biografía no autorizada del papá de Luis Miguel donde se de Luisito Rey de Luisito Rey donde se asegura que el señor murió de una golpiza que le mandaron a propinar ciertos personajes de alto nivel de hecho la nota comenta la sorvidez también del ambiente donde se desenvolvió este señor porque habla de que pues no se le investigó por la muerte de la madre de Luis Miguel no se le no se encontró el dinero que supuestamente le estafó a Luis Miguel entre otra serie de cosas este libro tiene sus remoles porque evidentemente es una biografía no autorizada pero dentro de todo hay cosas que se saben dentro de la falándula y esto también ha dado bien el caso del libro de las señoras del narco a que no solamente las mujeres salgan a hacer cierta defensa de su posición Andrés García ya salió a decir que efectivamente él si los conocía que él si tuvo convivencia un cómico muy reconocido ahorita en este nivel que es el señor Platanito también ya salió a decir lo mismo de hecho ya se había hablado de ciertos escándalos una foto me parece con los Zamescua donde había cantantes gruperos donde había una figura del boxeo y realmente lo que decía el deportista era pues es que yo no le puedo decir a estos señores que no se me invitan o sea si me invitan ningún desaire este tipo de personas más allá de la moralina de que pues no convivo con delincuentes pues me puede acarrear un perjuicio y lo mismo pasó cuando agarraron al rey del acordeón con el asunto de que estaba en una narco fiesta hacer su opinión Ramón Ayala lo tuvieron Ramón Ayala perdón Ramón Ayala lo tuvieron en esta situación pero pues él también argumentaba a mí me contrataron para la fiesta y mi representante no me dijo qué tipo de gente iba a estar ahí ahí puesta pues para eso se contratan los artistas y ahí el que tiene la responsabilidad de decirte que vas a entrar o no es tu representante claro y más si le pagan al cash pues si es dinero negro imagínate papá ellos son de no cuando son lujos son lujos y el narco es muy de la de la paramaya de demostrar su poderío no solamente en el caso de la violencia sino en el sentido de lo que obtienen con el dinero que sale del negocio pero bueno ya lo estaremos platicando más a profundidad bienvenido bienvenida pati gonzález cómo estás hola 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 a todos pues aquí llegando con los problemas del internet que ha estado fatal no sé si a ustedes les pase o sea local pero ha estado muy crítico este asunto del servicio de internet pero bueno aquí estamos muchas gracias por esperarme por invitarme ya con estas festividades navideñas y bueno ya pues aquí charlando un ratito con ustedes y pues vamos a ver algunos detalles de las festividades navideñas de algunos lugares a nivel nacional y otros internacionales y por supuesto sin dejar de mencionar nuestro Guadalupe Reyes ah claro por supuesto en realidad estabas afuera para que tú empezaras a pedir posadas y ahí vamos a empezar a contestarte la letanía perfecto yo este año si de plano no me voy a inscribir al Guadalupe Reyes ¿no? no de plano no me declaro ya este no tampoco porque me voy a dejar golpeado dame chance no 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 yo pensaba empezar el San Valentín Guadalupe ese es de mayor resistencia pero bueno ese es el bueno ese es el bueno sí sí de hecho empieza desde antes desde el Reyes desde el Reyes este Guadalupe porque es el Halloween San Valentín desde Halloween empieza la festividad ah mira a mí me gusta más a mí me gusta más que el de resistencia es San Valentín Guadalupe y ya descansas Guadalupe Reyes y luego te aguanas a bancar ya es para los ya es para los pro como uno ya sabes sí claro ya son las grandes ligas para los veranos ay ay es máster el asunto garganta iba a decir gargantas profundas pero eso va a prestarse a otra a otras a otras a otras interpretaciones híjole no se les puede decir nada de veras buses eh no buses y ahora sí ya se acabó el aguinaldo ahora sí ya ya por eso hace rato dije no ya no huele a nada ya ya se fue ya ya ni modo acabó voló 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 y voló exactamente si usted si usted fue de los que les llegó el aguinaldo para poder participar en el buen fin pues ya desde ahí empezó a volar no y ahora bueno pues recuerden que diciembre es época de pagos nada de abrazos este sino de pagos de regalos pagos de fiestas pagos de este convivencia pagos todo se reduce a una situación de pagos y el día de hoy vamos a platicar de una situación bastante pues bastante real que tiene que ver precisamente con esta con esta dinámica que es el de la polarización social y acerca del asunto de la pobreza ya lo sabíamos ya lo hemos venido anunciando desde hace como cuatro programas donde el problema de la inflación este a nivel mundial pero también este en los manejos locales pues ya nos indicaba que esta navidad iba a ser una navidad este difícil si usted recibió su aguinaldo y ya este más allá de la de la situación este de si ya se acabó o no se acabó si usted todavía tiene su aguinaldo la gran este recomendación es que usted guarde todavía este aguinaldo porque si si alguien esperaba el deslizamiento de enero ¿cómo le llaman? la cuesta de enero esta vez no va a ser cuesta señores va a ser una caída derrapada una derrapada sobre sobre un precipicio que definitivamente no va a tener una un buen fin este ese precipicio y quiero comentar esto que recuerden que para para a nivel internacional este ser pobre realmente está dado una serie de indicadores digamos más o menos estandarizados y si uno cumple con con esos cánones estandarizados pues entonces uno puede decir ah sí soy pobre ¿cuál es uno de los principales indicadores de la pobreza? bueno que nuestro ingreso nuestro ingreso económico sea menor al de la canasta básica y bueno ya lo hemos platicado tenemos como tres programas en los cuales hemos estado hablando como la canasta básica se ha se ha incrementado de un modo terrorífico este el jitomate no baja de 48 pesos este el tomate anda por las nubes un litro de aceite anda por los 40 y tantos pesos dependiendo de la marca que usted este que usted este consuma y bueno pues lo lo más terrible es que está calculado que para este año más del 78% de los mexicanos estemos en estas condiciones de pobreza es decir condiciones en las cuales nuestro ingreso sea menor al costo de la de la canasta básica pero por si fuera pero si no fuera poco este acaba de salir un un estudio sobre el ingreso promedio anual de este de los mexicanos este y resulta que de acuerdo a este dato los mexicanos más acaudalados y nosotros no estamos entre ellos si es ciento cuarta y un veces mayor que percibe la mitad de la población que se encuentra entre la parte media y baja de la pirámide poblacional es decir más o menos podríamos decir lo de este modo el ingreso anual promedio del diez por ciento de la población mexicana más rica es treinta veces superior al de la mitad de la población que se ubica en la parte media y baja de la pirámide esto obviamente es producto de toda una serie de políticas que otra vez no corresponden a la dinámica nacional por supuesto esto es un este es un complejo de la economía mundial que se está manifestando precisamente en estos procesos de polarización 1 por ciento de la población mundial sobrevive digo si a eso se le podría llamar sobrevivir con el 80 por ciento de la riqueza de la riqueza internacional producida mientras que el 98 por ciento el 98 por ciento de la población mundial sobrevive apenas con el 20 por ciento de esa misma producción este producida entonces esto que conocemos como la polarización social y económica bueno pues ahora a finales de año nos arroja datos alarmantes cuando nosotros pensamos en un país que tiene 79 80 por ciento de su población en condiciones de esta pobreza es decir de esta pobreza que no le permite satisfacer lo básico lo que los antropólogos le llaman por ahí el consumo calórico el consumo de las calorías suficientes para poder sobrevivir como individuo y como especie bueno pues ya si un país en un país se generan estos datos es es realmente alarmante esto obviamente ya lo había dicho no corresponde solamente a la situación de México en América Latina ocurre exactamente lo mismo los estudios generales sobre la economía en América Latina dan datos muy semejantes es decir estamos hablando de que el mismo proceso de desigualdad se manifiesta en países como Argentina como Chile como Ecuador como Nicaragua y obviamente nuestro nuestro bellísimo México no sale de esta situación curiosamente Europa siempre ha estado considerado como una de las zonas del primer mundo lo que antes era esta división ficticia entre el primero y el tercer mundo Europa empieza a manejar a este a presentar los mismos síntomas ¿sí? y entonces uno se pregunta ¿y qué pasó? ¿falló el modelo económico? y resulta que no que en realidad el modelo económico está funcionando a la perfección esto que por ahí se le ha conocido con el se le ha dado como nombre de neoliberalismo tiene específicamente esa tarea la tarea es generar una gran cantidad de pobres a costa de los pobrecitos ricos ¿no? de hecho hace algunos años Guillermo Almeida un poeta portugués decía ustedes se han puesto a calcular cuánto cuesta en términos de pobreza marginación exclusión la producción de un solo rico bueno pues entonces cuando usted vea en las revistas internacionales como Forbes que indica que ya tenemos más millonarios en México no significa que lo haya alcanzado a usted o que me haya alcanzado a mí significa que se han generado mecanismos de exclusión y de pobreza extrema que han permitido que un solo una sola persona pueda llegar a considerarse parte de la lista de los millonarios del país bueno pues este es el triste panorama en esta primera semana del mes de diciembre y no creo que vaya a cambiar de aquí hasta los próximos 20 años si es que alcanzamos los objetivos del milenio ¿no? no creo que vaya a cambiar mucho pero bueno pues esto nos marca ya una serie de señales muy precisas con respecto a lo que va a suceder con la economía de la economía nacional en los próximos años entonces pues no podemos esperar milagros esperaríamos una reformulación de la política de la política económica en el país esperaríamos una reformulación en términos de generar procesos productivos que generen trabajo etcétera etcétera ¿no? y bueno pues lamentablemente al parecer por lo menos en lo que nos corresponde en este periodo la idea de la inversión productiva del capital que es poco y que poco se está yendo además hay una fuga impresionante de capitales a pesar de que recientemente el día de ayer precisamente hubo una notificación de que se están trayendo nuevos capitales a México y van a invertir bueno lo cierto es que la tendencia es la salida de estos capitales y eso obviamente nos genera nos coloca en una situación muy delicada de la economía y bueno pues esto es lo que nos tenemos que triste ser aves de malos augurios y agüeros ¿no? porque finalmente no podemos visualizar tan positivamente el horizonte de nuestra economía nacional y ojo no estoy diciendo que esto sea culpa de López Obrador no estoy diciendo que esto es culpa de la 4T estoy diciendo que hay una tendencia que ha generado un modelo de acumulación que se encuentra hoy en crisis en el sentido de lo que está produciendo pero que en realidad el modelo de acumulación es sano porque está produciendo lo que en el modelo de acumulación debe de producir más pobres y muchísimos más pobres con el sustento de unos cuantos ricos pues ahí está yo voy a decir que estoy soñando quiero un caballo blanco compadre después de lo que dijiste de la inversión y todo esto hay una fíjate que yo lo veo también porque siempre que se habla de estos megaproyectos se habla que van a tener un impacto económico hacia la comunidad y hablo del caso de los aeropuertos porque es el que más cercano nos tocó donde se hablaba que iba a haber una reactivación económica que la gente lo aceptara porque iba a mejorar su economía cuando realmente tampoco es tan cierto suma los impactos que tiene la nueva carga de habitantes en una comunidad como nos iba a pasar antes si así que no llegó a ser el aeropuerto tuvimos la bronca de los camiones que estaban destruyendo prácticamente todas las carreteras circundantes por el tráfico pesado de todos los días súmale el encarecimiento de la vivienda a mí me tocó ver un boom increíble casi similar al que hubo en Tabasco donde casas ya se cotizaban en diez mil pesos la renta mensual y que los trabajadores al ser este varios los que se metían pues no no le no no les dolía pagar esta situación malo para la la comunidad ahora esto de que te va a abrir nuevas fuentes de trabajo tampoco es tan cierto hay empresas que para sus cargos de alto nivel no contratan nativos traen gente de sus propios países a dirigir porque nosotros no sabemos comandar esas empresas lo mismo pasa con la situación de los ingresos ese ingreso no se queda aquí se regresa al país de origen del capital o sea no se queda como un beneficio nacional o sea también hay que ser bastante realistas a que el tipo de inversión extranjera no siempre es un beneficio que se mejora mira Killer pero tú te estás viendo muy lindo tú estás hablando de gente civil que trabajaría acuérdate que aquí todo está en base del ejército claro esa es la nueva la nueva visión lo acabamos de ver con el nombramiento de Birnex esta empresa que se dedica a generar vacunas y demás donde el titular es un general nombrado recientemente a lo mejor tiene una demanda de violación de derechos humanos ¿se nos congeló Killer? creo que sí se nos congeló bueno lo que se descongela pues mira yo sí te voy a decir la cosa esto perdóname pero si es culpa muchísima de la pésima política económica que nuestro señor presidente la 4T está llevando acá perdóname que te lo diga las cosas sí son así porque como la habíamos visto en otros programas hay un factor endógeno algo que no nosotros no podemos controlar pero cuando tu prioridad de gasto público son obras ya no digas a largo plazo si es que se termina a corto y mediano plazo no te están dando mayor diversificación de empleos de inversión de producción pues claro que el resultado es este nuestro señor presidente está destinando prácticamente 72% de todo el ingreso nacional a sus obras insignias de su presidencia y Killer hablaba pues es que no hay un derrame de trabajo pues déjame decirte que no porque está usando la mano de obra barata y a fuerzas del ejército esa es una realidad una dos mira yo sí recuerdo que cuando el aeropuerto estaba planeado para Texcoco y que todos protestamos todos dijimos el daño a la ecología bla 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 sí hubo un boom aquí en Texcoco la prueba son las casas que se construyeron estas casas y acuérdense que nuestro expresidente Texcocano Eginio tiene una tenía una buena cantidad así como nuestra secretaria de educación también tenía una buena cantidad ahí y las rentas en Texcoco se fueron para arriba porque tenías trabajadores que estaban trabajando en este proyecto que llegaron a trabajar aquí entonces una mala planeación económica después de un una pandemia que generó una recesión a nivel mundial pues lo que nos está llevando es esto que se llama estanflación y que es una estanflación pues es el crecimiento descontrolado de la inflación y el decrecimiento de las de los actores productivos dentro de la cadena comercial de dinero en primer lugar y la disminución del poder adquisitivo entonces cuando tu prioridad no es ayudar a la economía de la población y tienes otros datos y niegas que está aumentando la gasolina que está aumentando la luz no pones las cuentas de la casa en orden pues claro que el resultado es este desastre económico al que vamos y al paso que vamos toco madera mil veces pues si nos está llevando un posible una posible devaluación porque además súmale que no hay entrada de capital de inversión esta cervecería que se acuerdan fue de las primeras que corrió cuando llegó pues ahora ya anunció que su proyecto magno lo va a hacer en Guatemala Tesla mismo Tesla mismo se va a ir a invertir a Guatemala es decir en vez de convertirte como tanto alegan que el neoliberalismo que la dependencia de la inversión en el capital extranjero que vendemos perdóname pero si tú como Estado no eres capaz de invertir gran parte de tu dinero en generar propuestas alternativas de crecimiento económico y de empleo pues el resultado es este porque perdóname pero darle una beca a la gente ¿de qué te sirve una beca de cuatro mil pesos? cuando no puedes comprar carne o pagas la renta o pagas el agua pagas la luz o pagas la medicina si es que encuentras entonces yo sí abiertamente lo digo esto era un desastre anunciado porque no te sirve de nada tener empleados que son 90% lealtad y 10% de capacidad ahí está el resultado que estamos viendo tienes a una secretaria de turismo que amenaza a Estados Unidos con demandar y poner sanciones por la cuestión del no cumplimiento del TLC en la cuestión automotriz que me queda claro ahí que no es lo mismo ser licenciada en letras inglesas y enseñanza del inglés cosa que admiro y valoro muchísimo hacer una licenciada en economía ese es el resultado cuando tú dices pues no se necesita gran ciencia para gobernar ahí está el resultado es mi comentario y es que volvemos a lo mismo de estos proyectos que no aterrizan para buenos periodos ciertamente lo que ayer era primordial para el gobierno hoy no lo es o sea ayer la institución vamos a poner una institución en X se dedica a producir palillos y hoy le dices que tiene que producir mesas de cedro pero mañana ya tienes toda la inversión para las mesas de cedro y dices no sabes qué quiero regresarme a los palillos y toda la gente que ya capacitaste toda la gente que ya tienes en primera línea ¿qué haces con ellos? ahora la política de austeridad no se refleja en todos los aspectos o sea es un suicidio de tener los apoyos técnicos al campo a la industria y demás en un afán de como tú dices darle una prebenda miserable porque también no son grandes becas cuatro mil pesos realmente en este tiempo no es tanto para generar qué tipo de profesionistas vamos a suponer que todas las becas Benito Juárez te generan un profesionista ¿para qué quieres esa fuerza de trabajo si no tienes dónde ocuparla? o sea ¿qué es lo que vas a hacer? ¿pasar de las becas Benito Juárez o de Jóvenes Construyendo el Futuro a las becas de apoyo a zonas marginadas porque no tienes trabajo aún siendo un profesional y de ahí te vas a pasar a la beca de 65 y más porque ya llegaste a viejo sin generar un patrimonio o sea esto es de perogrullo o sea le estás apostando a que la gente siga llegándole a los precios de engancharse en actos delincuenciales porque eso también es lo que dicen los jóvenes y creo que lo escuchamos cuando fue el zapatismo mejor morir de un balazo ahorita que morirme de hambre en 30 años y eso se aplica para muchas cosas o sea el incremento de la delincuencia no es un fenómeno de una sociedad corrompida sino de un sistema corrompido que no te permite acceder a las cosas mínimas de tu vida habrá gente dañada como en todas partes que ve esto como una forma cómoda de tener un ingreso pero cuantos otros digo después de 15 días 20 días un mes tres meses cuatro meses un año de no conseguir trabajo ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que haces? ahora y si no tienes donde meter estos muchachos ¿qué vas a hacer a futuro? y ahora entras al aparato político al aparato productivo y ¿cómo demonios sigues adelante? ¿cómo demonios sigues adelante si no tienes para construir tu vida construir un patrimonio ve ve en la clase media a finales de los 70 y la aspiración era tener tu casita tener un terrenito tener este a tus hijos en una buena escuela y ya ve cómo se ha ido degradando al punto que ahora este perdón al punto de que ahora nuestra máxima aspiración es sacar para las tortillas del día de hoy y ver qué comemos o sea y somos aspiracionistas y nos hemos vuelto fifís por querer tener un satisfactor mínimo el venderte esa idea de que todos debemos de ser mediocres sin exigir al gobierno creo que ha sido tú hablabas de la polarización social creo que ha sido una de las peores herencias que este presidente nos va a dejar esta idea de conformate con no aspires a más y si tienes eres malo es de las peores polarizaciones que hemos vivido como sociedad y bueno finalmente les invito a que vean el caso de Islandia o sea hoy en la mañana que lo escuché en el periódico en la noche me daba el ataque ustedes sabían que Islandia tiene ahorita un problema económico tremendo porque tiene exceso de capital de pensiones los invito a que lo lean Islandia es el país que tiene el mejor sistema de pensiones del mundo claro no hay que comparar su población territorial con la nuestra pero también vean su sistema de producción cuánta capacidad de cultivo tiene Islandia o sea es para morirte de la risa no es ni la mitad de la cuarta parte de México y resulta que Islandia ahora tiene un problema porque pues hay mucho dinero guardado de pensiones y pues no saben qué hacer entonces fíjate cómo ves los dos puntos mientras ellos vienen manejando un sistema de años que ahorita el resultado es este pues ahora nosotros nos estamos enfrentando ante el miedo inminente de que el día de mañana pues saben que chicos gracias por trabajar mucho pero que crees que necesito tu dinero tu sistema de ahorros y pensiones por el bien de la patria y ni siquiera te lo van a pedir lo toman y simplemente desaparece de la cartera y ni un peso queda vacía lo vimos en el caso de Peña Nieto nosotros lo vimos claro nosotros vimos cómo perdimos cómo se desaparecieron esas pensiones pensamos que se iba a retornar pero mira ahora ni siquiera ni siquiera regresaron ni un poquito nada y fíjate bueno que dentro de lo que es el contexto ya más local cuando tú ves a las familias por ejemplo de los alumnos en las comunidades te das cuenta que las familias están desalojadas distorsionadas de ser responsables de su propio bienestar y de su propio crecimiento como familia tan es así que en la familia está el abuelo y la abuela que recibe en pensión el niño que recibe la beca la mamá que recibe el apoyo por madre soltera y bueno entonces ya no hay necesidad de que trabaje el papá que es el que tendría que pues igual en nuestra sociedad mexicana entre comillas salir a buscar el sustento mientras el ama de casa se queda cuidar los chicos pero no o sea así está así están las familias y entonces pues para qué trabajas para qué le buscas y con todas este dinero que está no es necesario salir a trabajar no es necesario buscar no es necesario incluso los chicos estudiar porque tienen ahí las cosas de verdad a ese nivel estamos llegando y ustedes dirán bueno lo tienen los estratos medios altos pero no o sea los niños ya están influenciados por esta situación no quieren hacer nada no quieren trabajar no quieren progresar y bueno yo supongo que en el nivel universitario andamos por ahí por las mismas yo no sé qué van a hacer ustedes cuando los niños que están ahorita en primaria lleguen lleguen a sus manos yo ya voy a estar jubilado sí yo también espero antes de que nos nacionalicen antes de que nos nacionalicen las pensiones no cuando lleguen a sus manos o sea imagínate que esta generación va a ser la gente que nos va a cuidar cuando nosotros estemos ya en tercera edad van a ser tus abogados tus doctores van a ser los que medio construían la teta y aparte sumarle que o la otra parte van a ser youtubers van a ser tiktokeros van a ser qué horror porque esa es la aspiración pero también ves el otro día estaba yo viendo un reportaje cuánto gana en promedio un youtuber famoso por sus videos de lo que tú gustes si eres carismático puedes ganar ganar hasta 70 mil pesos por video que subas y no tiene que ser de una gran trascendencia ni de una gran ciencia simplemente que seas chistosito para para que la gente te dé un like y te mire y esto también lleva a otra aspiración fíjate antes de decir un celular era una cuestión de lujo hoy es una cuestión de necesidad antes de decir internet era decir también ciertos rujos ahora ya también es una necesidad lo estamos viendo en el caso de la escuela cuánto te cuesta un servicio promedio de internet de casa seiscientos ochocientos pesos dime cuántos con el salario que se está manejando pueden y tienen la capacidad para tener esos envases y va a haber un rezago tecnológico entre la gente que tenga internet la gente que se puede capacitar ahora en línea y la gente que se va a quedar atoscada con mecanismos antiguos porque no puede acceder a esta tecnología o sea todo tiene un arrastre y todo comienza a generar todavía una mayor polarización entre los que sí pueden los que sí tienen y los que no pueden ni tienen la forma bueno a ver yo creo que sí hay que pues tratar de poner no sé si pudiera si fuera posible plantear un cierto equilibrio es decir la situación de que tampoco pudiéramos partir de la idea de que en efecto todo mundo tiene ese comportamiento o sea o por lo menos quiero tener la esperanza de que no es así es decir que dentro de algunos años tendremos buenos médicos buenos ingenieros buenos biólogos buenos nanotecnólogos empujando el desarrollo de la ciencia en el país quiero pensar que ahora mi utopía no es construir una sociedad sin clases ahora mi utopía es mínimamente saber que va a haber un empuje de ciertas personas que van a ir desarrollando la ciencia la economía y van a tratar de dar equilibrio a esta situación no quisiera tener una visión negra del futuro aunque pareciera ser que las condiciones no nos permiten ver de otro color yo digo que habría que tener mucho cuidado porque es cierto lo que tú dices que seguramente en estas condiciones va a haber una ciberexclusión lo que ahorita podríamos hablar de desigualdad social y polarización va a reflejarse obviamente las formas de acceso a las nuevas tecnologías y a todas estas formas de capacitación eso me queda claro también me queda claro que hay gente que en efecto está utilizando estos medios que está generando el gobierno en búsqueda de finalmente votos dentro del próximo proceso electoral me queda claro que hay gente que está aprovechando todas estas circunstancias pero también creo que hay mucha gente que no le entra al juego a veces no tanto porque no quiera sino porque no puede o porque definitivamente sus condiciones no están considerados exactamente no están considerados entonces creo que deberíamos aunque sea por Navidad aunque sea por época Navidad tratar de imaginar de tratar de imaginar de que en México no todos somos gandallas no todos somos corruptos no todo mundo está vinculado a un proceso de de estar pegado a la ubre del Estado o del régimen bueno que no toda que no toda la gente está en esta dinámica terrible lo que no podemos evitar es el hecho de que la gente está metida en un contexto de de este de un modelo económico que nos está que nos está pegando y que seguramente nos va a pegar de manera terrible ¿cómo poder sobrevivir ante estas circunstancias? ¿cómo poder generar una línea digamos solidaria entre los sujetos que nos permita darle otro matiz otro rostro a esta dinámica? digo hay que hay que hay que tener si no un sueño utópico por lo menos el anhelo utópico de que en efecto las cosas pudieran de pronto tener otro sentido y y bueno Álvaro yo yo te veo muy optimista de verdad te felicito que estás así es que hay que ser es que hay que tener un rasgo de optimismo la verdad es que en algún momento yo sí sigo creyendo Pati tienes toda la razón pero sí creo que estas generaciones que vienen son las que pueden darnos el brinco de salida me niego a creer que vamos a seguir sumidos en esta distropia de repente que la gente tome el camino más fácil sé que lo hacen pero me niego a creerlo yo creo que debe de haber por ahí alguna luz no sé algún cambio significativo acuérdate que Wallerstein bien decía que el mundo tenía ciclos y que a veces estos ciclos tenías que saber tu momento mejor comparativo cuando habías llegado yo creo que estamos llegando a uno de los peores facetas de la sociedad mexicana contemporánea la verdad sí lo creo pero también creo que eso debe de hacer que saquemos la casta finalmente es una teoría darwiniana no se trata de ser igual que todos claro se trata de ser la mejor versión de ti mismo es lo que yo le digo a mis alumnos no se trata de competir se trata de ser la mejor versión de ti mismo y explotar tus capacidades híjole la situación también es que si realmente la humanidad se lleva por ciclos acuérdense las últimas etapas del imperio romano ¿quiénes trabaja? ¿quiénes eran explotados? qué catastrófico ¿querías algo más relax? ahí está tu relajamiento o sea realmente también las situaciones que ve el que no conoce la historia está obligado a arrepentirla dice la frase y por sí o por no prepárate que dentro de unos añejos comiencen la promoción de Soil en Verde para la humanidad entonces yo sí soy un poco más amargo del optimismo porque también me sumo a la idea de los ciclos pero analiza cómo está ve cómo era la sociedad romana en sus últimos tiempos ahora lo que me llama la atención es preguntarme quiénes serán los nuevos bárbaros quiénes serán los nuevos constructores del nuevo mundo que se da después de que un sistema ha caducado y de una manera brutal porque si estamos estamos los esclavos y estaban los cónsules y están las clases gobernantes y les sigo contando ok vamos a vamos a vamos a jugar al juego que me propones este imaginémonos la catástrofe si algo bueno puede salir de la catástrofe esta que estamos replanteándonos y yo diría que sí en el periodo que va del siglo quinto al siglo al siglo siete es un periodo por supuesto de una profunda crisis civilizatoria se les cae Roma en tres días es invadida y destruida este prácticamente se tienen que trasladar hacia la hacia la zona de y es la época en la cual el cristianismo como fuerza cultural en aquel momento ya después se va a convertir en todo lo que sabemos pero en aquel momento como fuerza cultural es el elemento que le va a tratar de dar solidez a una cierta construcción legítima del tiempo y del futuro a qué me refiero están destruyendo Roma y por el otro lado en el otro lado del Mediterráneo es decir en África San Agustín le está diciendo a la gente oye espérate pero entonces a dónde te vas a confiar a la ciudad de los hombres que nace por un fraticidio o puedes imaginarte un nuevo mundo y ese nuevo mundo era la ciudad de Dios de ahí sale el mamotreto de la ciudad de Dios de San Agustín y esta idea esta posibilidad de poder imaginar el mundo es básicamente lo que nos lleva a la crisis en el último libro que acabo de escribir que ya esperemos que lo podamos presentar en breve una de las premisas que yo manejo dentro de este libro del sindicato es que no hemos entrado a una época de crisis tan fuerte que nos lleve que nos obliga a imaginar el futuro y creo que colectivamente estamos llegando a un punto donde o imaginamos el futuro de otro modo el futuro o nos va a llevar este patas de cabra al igual que tú soy pesimista pero también tengo que darme un poco el lujo de pensar en la posibilidad que en medio de la crisis puede surgir nuevas formas culturales que traten de darle sentido actualmente yo te podría decir hay un retorno en muchos lugares hacia ciertas formas de convivencia de la comunalidad o nos salvamos todos o nos morimos todos y dentro de esa lógica pues se van formando nuevas éticas no estoy de acuerdo con todas por supuesto pero finalmente el hecho de que en medio de una crisis se pueda generar ciertas posibilidades de sobrevivencia pues uno debe de tener esa esperanza déjame comentar déjame comentarles una anécdota hace muchos años tuve un estudiante el único el único que estando en clases se levantó y me lamentó así directamente el tipo era un como podemos decir hoy una joyita ¿no? no le hice nada absolutamente porque yo alguna vez le había mentado la madre a uno de mis maestros entonces dije ya pa' ya pagué el karma ya pagué el karma incluso se lo dije a él le digo ¿sabes qué? le digo yo ya pagué va ahí está bien y lo pagué contigo qué triste ¿no? pero bueno pero nada más se lamenté una vez a mi maestro entonces aguántate ¿no? pero resulta que años después muchos años después un día organizó un evento de un evento de tango este bellísimo además este porque traían el bandoneón y el tipo salió un tipo salió y se cantó todas las de Gardel mientras una pareja bailaba el tango ahí ¿no? bellísimo cuando fui coordinador de difusión cultural de la web y este y después de que nos fuimos de que terminó fuimos a comer y resulta como que el tipo yo me le quedaba viendo y dije yo a ti te conozco y él no no maestro como que yo no lo conozco digo ¿cómo no? si te conozco y dice no maestro ya sé quién eres muchacho pero ya sé quién eres es que me lamentaste no maestro yo soy yo sería incapaz digo no ¿cómo no? tú eres le digo te llamas Horacio y dice sí ah perfecto entonces sí eres pero lo que me llamó la atención es que esta persona de la cual yo académicamente no daba un quinto este se forjó una profesión este dentro de la música muy sólida que lo llevó a eso de hecho él era tenor de la no me acuerdo si del ejército de la marina pero el caso es que el tipo había desarrollado toda una profesión sobre esto a veces pienso que eso va a ocurrir con las nuevas generaciones es decir ahorita en este momento que no encuentran un sentido o que no han encontrado un conflicto pues se comportan en un cierto modo pero la vida se encarga de darte ciertos correctivos y de irte encauzando yo yo quiero apostar a que la vida nos va a llevar nos va a culminar a tener que desarrollar otra visión del mundo y aunque lamentablemente eso tenga que ser a punta de trancasos a punta de desastres a punta de catástrofes pero finalmente la humanidad va a tener que establecer nuevas formas de resistencia o por lo menos eso quisiera creer es que es navidad es navidad y estoy optimista todos quisiéramos parecemos el Grinchman ¿qué onda? we wish you a Merry Christmas ¿no? en fin pues tenemos todo este este tipo de problemas y todo a causa de una de una serie de decisiones económicas que nos están afectando y que seguramente nos seguirán afectando cuide su aguinaldo ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema? este pues vamos a algo más más sabroso ¿no? y terminamos este contigo ¿cómo ves este Rocío? Pati platícanos acerca de las costumbres navideñas este extrañas que existen por ahí pululando en este periodo de vida yo diría yo diría que si nos vayamos con Rocío para cerrar ¿ah sí? no está bien para agarrarle de una vez cariño bueno realmente hablar de la navidad y precisamente implica pues todo el contexto económico que relaciona a las familias en este periodo ¿no? es así que en muchos países cosas que no son bonitas pues llega hay mucho suicidio aumenta el suicidio y aumenta situaciones muy extremas en los seres humanos con respecto a sus emociones ¿no? en tanto por las relaciones familiares por la falta y no se diga con estos dos periodos años dos años ya casi de navidades que se ha llevado y que hemos tenido pérdidas muy fuertes ¿no? en familiares amigos y demás entonces bueno finalmente yo creo que esta esta navidad va a ser un tanto diferente a las otras porque bueno tenemos seres que no están con nosotros pero que en esta como que se está dando la pauta para que te reúnas como que con más libertad con la familia aunque no deberíamos de hacerlo por todos estos el virus que otra vez viene y que ya tenemos no sabemos cómo esperemos enero cómo vayamos a regresar en enero ¿no? pero finalmente pues hablar de la navidad en estos momentos pues es prepararnos como lo mencionábamos desde la la otra el otro programa el programa anterior en donde hablábamos precisamente de todos estos detalles navideños que debíamos de tener ¿ya terminaste Rocío de adornar hacia el árbol? todavía no voy a la cuarta parte de la tercera parte de la mitad perfecto ahí vamos le pongo tres al hornito y luego otros tres y ahí voy ah perfecto no sé por qué describiste mi proceso de tesis cuando me iba yo a titular para que veas es de a poquito es de feeling ¿sabes? es así cuando tienes humor pero bueno comentando rápidamente que pues en México somos fanáticos de esta festividades y la empezamos por supuesto desde lo que es el 12 de diciembre que ya viene que ya la tenemos encima muchos peregrinos que empiezan a viajar por todas las carreteras y muchos accidentes por cierto también que ya hay y finalmente bueno es una festividad que se sigue manteniendo a lo largo de todos los años como una tradición muy muy especial y arraigada para los mexicanos si hay una tradición y a una actividad en la que tú no debes ofender es precisamente la llegada del 12 de diciembre y la visita a la Virgen Guadalupana y bueno estar ahí en este atrio es una una situación tan importante para los mexicanos de ahí pues nos corremos a lo que es del 16 al 24 de diciembre donde empiezan las posadas a este periodo le llaman la temporada de adviento que implica pues todas las posadas previo a la Navidad y tradición en la que estos dos años pasados por lo menos no se llevó a cabo en las parroquias en las iglesias de las comunidades ya que ahí se lleva a cabo lo que son las posadas los niños están esperando este periodo además de que es un periodo vacacional a nivel nacional en donde pues las familias también comparten de estos espacios ¿cuántos días tenemos de posadas? son nueve exactamente llegando al día 24 que sería la última posada ¿no? donde se espera el nacimiento del niño Jesús y pues eso se lleva a cabo en todo en todo el país esto de las pastorelas que también se lleva a cabo y es una forma muy entretenida divertida de celebrar también ahora se hace como que ya más evidente en las actividades pero no sé también por ahí Álvaro escribió alguna alguna pastorela ¿no Álvaro? ¿cómo se llamaba la pastorela? dos escribí dos pastorelas cierto una se llama disculpe fue un error donde el pobre diablo se equivoca del lugar de nacimiento y todo lo todo lo que le va a pasar precisamente por esa equivocación y en otra que este donde resulta que bueno esa sí es una herejía porque en esta obra el niño nace muerto ¿sí? este y entonces el pobre diablo también se queda todo sacadísimo de onda porque bueno si no hay niño Dios entonces no hay Navidad y entonces pues él se siente ya triunfante ¿no? pero bueno ya saben las herejías que uno escribe de pronto es tenidísima ¿no? si ustedes han presenciado alguna de ellas pues es divertido es una forma de repasar la historia de alguna manera muy católica y muy relacionada con todos los elementos españoles y elementos muy mexicanos ¿no? aztecas y de toda esta relación que se mezcla en esa en esas representaciones y divertidas por supuesto yo recuerdo esta de Álvaro que la vi montada en una ocasión y bueno fascinada ¿no? fascinada porque estaba muy divertida pues eso es parte ¿no? del trabajo que se hace en estos en este periodo y bueno de ahí nos viene el 25 de diciembre empieza desde el 24 por supuesto y el primero de enero que es una vida de año nuevo en donde pues comemos a reventar y lo que lo que haya y lo que se pueda en estas condiciones de ahora pues habría que ver que con qué vamos a celebrar la navidad y el año nuevo esperar el año nuevo y esperar que sea en buenas vísperas después viene el día 6 de enero que por cierto les comento con este cambio de modificación del calendario que hicieron nuestros nuestros gobiernos nuestro gobierno y nuestros secretarios de educación pues ya vamos a regresar antes del 6 de enero recordarán que antes los niños recibían sus regalitos todavía en casa y todavía se quedaban otro día en este ciclo escolar no ellos regresan a partir del 3 de enero aunque sí tendrán su día de descanso de reyes pero bueno seguiremos festejando ahí pues nos comemos la rosca y aparecen los niños el que saca el niño pues se sigue con la fiesta es claro exacto le tocan los tamales para el día 2 de febrero que es la festividad del día de la candelaria y pues ahí efectivamente todos mucha gente los conocemos como el día en el que se preparan y comen se comen exquisitos tamales junto con los atoles champurrados y todo lo lo demás que se dé y bueno ahí como decía Rocío si ya te la quieres seguir pues te sigues hasta febrero no el 14 marzo abril día de la moriría realmente esta festividad el día del niño claro claro día de las madres las madres pero bueno o sea realmente los mexicanos para las festividades es así no se nos va ninguna ninguna pero eso es de manera nacional digamos lo que lo lo realizamos pero si hay algunos estados en el país que tienen algunos detalles o creencias o actividades muy específicas entre algunas de ellas que podemos mencionar que resaltan pues es en Michoacán en Michoacán fíjense que la navidad está más relacionada con aspectos que implementó Vasco de Quiroga el primer obispo de Michoacán en donde esta esta actividad hace una fusión de cultura purépecha con la ibérica entonces las tradiciones que se mezclen ahí están más relacionadas con cada uno de los poblados y de hecho cada uno de ellos tiene muchas especificaciones y bueno ahorita mencionarlo porque es uno de nuestros estados que era hermoso que era precioso visitarlo y que ahorita por las condiciones en las que está bueno está complicado llegar a él muchas situaciones graves que lo están invadiendo esperemos que puedan seguir reviviendo estas tradiciones y bueno ahí está la fiesta del Takari realizada en Tarímbaro en el cual se efectuó una danza por diversas calles del pueblo y al mismo tiempo van recogiendo en la calle o en las familias para formar al final el lecho del niño dios ellos hacen muchas figuras de madera lo cual les permite colocarlos en los nacimientos de cera también y si ustedes recordaran mucho del trabajo por ejemplo en la isla de Janitzio que hay muchos elementos de artesanía de madera bueno todas esas figuras pues ellos siguen trabajando en estas actividades el baile de los viejitos la danza de los viejitos también es parte de esta tradición y tienen una actividad que le llaman la figura de las encendedoras justo en este periodo invitan a las mujeres para que se comprometan cierto grupo de mujeres al cuidado de las velas en las iglesias durante todo el año imagínense las encendedoras entonces es un nombre muy extraño pero a eso se dedican no se vayan a emocionar hay killer no vaya a pensar que es otra cosa encéndeme esto precisamente pues se lleva a cabo como una parte de 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 las actividades hay una actividad que le llaman que es el cortar el cordón umbilical ellos acentúan o asemejan una fecha de un momento específico en este tiempo que le llaman el de ir a cortar el cordón umbilical al niño Dios imagínense esta parte el nacimiento y hay que llevar a cabo esa actividad en otro estado que es Oaxaca también es la noche de la paz y noche de rábanos me hizo muy curiosa esta parte porque bueno ellos hacen artesanía con los rábanos todos los horticultores se reúnen así como la feria de texopa que hacen sus artesanías en este caso lo hacen pero con rábanos hacen nacimientos Pati ahí en el centro de Oaxaca a mí ya me tocó hacen nacimientos completos con rábanos claro huele ya después olvídate pero si hacen unas obras de arte impresionantes sí porque es muy fuerte no es muy fuerte el aroma de si nada más comerte uno uno solo ahora imagínate una gran cantidad de rábanos con el cual diseñas estas artesanías pues sí sí es muy muy penetrante pero bueno ha tenido gran trascendencia que esto lo están realizando y los horticultores que se dedican a esto en los mercados pues presentan como parte de su exhibición importante estas representaciones navideñas de personas animales danzas y todo lo que lo que ellos puedan representar bueno otra de las de las actividades importantes de nuestro país es en Yucatán y en Veracruz que ellos salen con una rama una rama enorme a pasear por las calles la adornan la decoran y esto es esencialmente para los niños que van a las calles y pasan a las casas como cuando vamos a pedir calaverita en el momento de muertos pero ellos lo hacen con las ramas y pasan por las calles piden su su colación o piden como las calaveritas y si no les dan pues también les cantan canciones y les mandan palabras de mal agüero porque no les dieron en su momento entonces conviene recibirlo si conviene mejor invitarles algo su aguinaldo o sus bolsitas de colación con cacahuatitos ya por lo menos algo y pues no te mandan ninguna mala yuyu como dirían por ahí y bueno en Yucatán también hacen esto de vestir a un muñeco de anciano disfrazado de anciano que va a representar el año viejo y justo cuando va a llegar el cambio del año inicia el año hay que quemarlo para que bueno esto traiga muy buenas vibras para iniciar el nuevo año y finalmente bueno ante Pozzotlán sabían que ustedes ahí que se hace una especie como la representación de la del día de la de la de la de la vía crucis aquí en en Ixtapalapa ahí se hace una representación de de pastorela en donde aproximadamente participan 150 actores en la representación de una pastorela esto lo hacen cada año ahí en el en el excomento Jesuita de Tepozzotlán y bueno es de las más famosas esto me impresionó mucho porque bueno pareciera ser algo a lo que se hace en Ixtapalapa entonces pues si habría que darse una vueltecita por allá y ver que pues que más que más podemos aprender y de manera internacional fíjense que los japoneses en este periodo lo que ellos hacen para festejar ya el el día de navidad ellos no no comen ni que el pavo ni el lechón ni el pescado esencialmente están canalizados a consumir cuál creen qué creen qué pollo creen famoso frito él es famoso o sea al consumo de este producto tan es así que las ventas llegan a ser la mitad que es que de venta de un mes es lo que se consume en una noche o en tres días que ellos consumen estos productos imagínense qué cantidad en otro en otro país como es en Suecia el pato donal es el que les desea una feliz navidad imagínense que se reúnen el día de navidad a verte la televisión justo pasa a las tres de la tarde el programa una un programa especial de Disney del pato donal y sus amigos que les desea una feliz navidad se sientan a ver la televisión terminando el programa los niños les reparten pues sus juguetes sus dulces si es que se portaron bien pero esto lo hacen cada año incluso dicen que ya hasta los diálogos se saben como como parte de esta práctica que llevan de manera familiar y bueno no dejamos no olvidemos a San Nicolás que en muchos países también tiene pues diferentes nombres y quien lo acompaña ese también es otro representante que lo está apoyando porque distribuir regalos a todo el mundo es imposible en una sola noche ¿no? entonces Santa Claus o el Papa Noel o el Viejo Pascuero como en muchos lugares se le llama sería difícil sin la ayuda de muchos de los acompañantes como en Francia que es Pierre for the Tart en España que es Olentero en otro país en los Países Bajos que es Stuart Pied es decir tienen nombres pues muy muy peculiares y bueno en México son los Reyes Magos por supuesto que Álvaro sí llegaron los Reyes Magos no Papá Noel él no lo conoce y y la Befana que también como decía Dillita no soy cliente de ese señor pero los Reyes Magos sí entonces aquí en México pues ya como que Papá Noel ya empieza a llegar más en algunos niños que tienen la posibilidad económica de recibir dobles regalos pero bueno los que apenas sí pueden recibir algo pues los Tres Reyes Magos y algunos pues ni siquiera eso a veces solamente un pequeño obsequio y bueno el asunto es no dejar pasar el momento y sobre todo no decirles la verdad por favor no maten la ilusión de los niños esto regularmente de los Tres Reyes Magos pues es principalmente en los países latinoamericanos los siguen manteniendo mucho pero ¿sabían que también hay antagónicos del Papá Noel? en la mitad por ejemplo hablan de Krampus Krampus ajá demoníaca con cuernos una lengua muy larga y una cesta que captura a los niños que han sido traviesos a lo largo del año no, no estoy hablando de su vecina ni de la cuñada ni de la suegra no, es un demonio un demonio que se lleva a los niños que no se portaron bien ¿no? y en Austria incluso la gente sale disfrazada de este demonio por las calles así deambulando como nosotros en Día de Muertos y bueno anda desfilando en las calles tratando de asustar a los niños ¿no? y bueno también en Islandia está el gato de la Navidad que le llaman el Halokochurin que es un gato que bueno se lleva a los niños en el caso de que no se hayan portado bien y su referencia es que a los niños bueno les llega en Navidad ropa nueva si el niño no tiene ropa nueva entonces el gato se lo lleva ¿no? entonces hay que cuidarse mucho de esto para que hay que comprarse por lo menos una ropita un calzoncito rojo por lo menos ¿no? y bueno ya finalmente en Cataluña pues hay una especie de tronco que van llenando en el último a mediados del mes de diciembre que le van llenando una especie de tronco armado como una especie de piñata y le van llenando de dulces y al día de Navidad pues los niños la rompen recibiendo pues todos los juguetes o dulces o lo que haya dentro del tronco como regalo entonces bueno esta actividad navideña realmente trae muchas expectativas para los niños para los adultos en espera de regalos de alguna de algún alimento incluso ¿no? de comer de consumir ciertos alimentos de pasarla bien con la familia y pues de subir de peso la lonjita y demás y ya prepararnos en enero para hacer las nuevas el ejercicio para bajar todo lo que se consumió en este periodo que no dejamos de consumir ¿verdad? nunca oye Fati mientras no nos pase como los venezolanos que se calcula que en promedio han perdido 11 kilos en los últimos dos años y no precisamente por una cuestión de salud ¿eh? ha sido por la crisis económica sí así mientras no nos pase eso no hay problema ok bueno pues que interesante todo esto este ya sí en lo que decía de los antagonistas ustedes no sabían que hubo un momento en que Quetzalcóatl sustituyó a Santa Claus con Pascual Ortiz Rubio ¿no? ¿o con quién fue? sí claro 1930 así es y Santa Claus era sustituido por Quetzalcóatl e hicieron un evento en el en el estadio sí eso está viene en el libro de México bizarro de Alejandro Rosas este y de hecho creo que hicieron un evento en el estadio azteca o en en la UNAM donde incluso ellos disfrazaron ¿sí? disfrazaron a alguien de Quetzalcóatl y repartía juguetes a los niños así es ¿en serio? por Dios ese es un hombre que interesante eso está en México bizarro y está es verídico ¿eh? el 27 de noviembre de 1930 fue cuando se dio esa situación en el estadio nacional que ya desapareció como bien lo tiene Rocío registrado en los análisis históricos ciertamente eso se llevó a suceder que para evitar influencias extranjeras así es va a darle dulces y regalos a los niños ¿cómo la ven? perdón perdón este Killer cómprense si van a invertir algo padre cómprense estos libros de Alejandro Rosas de México bizarro no 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 por lo menos te ríes lloras pero te ríes viendo como porque estamos como estamos como país pero sí lo dijo Killer te asusta pero te gusta eso de de que para tener fortuna y amor te compres los chones rojos y los chones amarillos dice que estamos así porque no es que te los pongas sino que te los quites para tener lo peligroso bueno en fin pues vamos a terminar esto muchas gracias este vamos a la sección con Rosy Octor seguramente hay muchas más cosas que comentar de esto por cierto este Killer dice Santa Claus que ya no va a poder conseguirte las muñeca inflable que le pediste que no sé si puedes cambiar ya los pedí a Tokio compadre ya son mejores ya están mucho ya no son inflables porque crees que por el arancel no te va a llegar así que va a llegar sin una parte porque acuérdate que hay partes electrónicas que no se están produciendo así es así es bien Rocío ay pues bueno vamos a tomar esto a la ligera porque también es un tema que no queremos meternos en profundidad por aquello de por si las moscas ¿verdad? pero fíjate que en días recientes causó revuelo nacional por así decirlo la publicación de este libro Emma y las señoras del narcotráfico que quisiera hacer un poco de historia este es el séptimo libro que esta escritora publica donde muy aventuradamente ponen nombres y apellidos de actores de la política nacional e incluso internacional y lo curioso es que tiene estos siete libros y nadie la ha demandado o sea nadie ha salido a decir que no todo el mundo puede decir no no es cierto pero no tiene una demanda puesta por ninguno de los presidentes expresidentes políticos y ahora en este momento actores que ella menciona en sus libros esa es la primera referencia que les quiero hacer yo no soy fanática de los libros de narco y por supuesto jamás en mi vida he visto una serie al respecto o sea Epic Menü y Barra conmigo no tiene una cliente pero si en algún momento de mi vida llegó el libro del señor de los señores del narco y le voy a lo voy a confesar no lo leí completamente pero me llamó mucho la atención que hablaba abiertamente de momentos políticos con una veracidad que decía esta mujer mañana amanece muerta y demandadísima y no y no pasó después publica otro que se llama el ay este el gran traidor algo así si mal no recuerdo que es sobre el hijo de uno de los de Mario Lambada de alguno de ellos y también y también yo el extracto que leí ponía nombre hora lugar apellidos quien se reunía con quien y nadie la demandó y es una periodista que no vive en México ella está protegida protegida por la ministra internacional por un capítulo de la ONU para los periodistas ella tiene mucho que solamente visita México para la presentación de sus libros y bueno pues ahora regresa con este libro yo ya lo compré si reconozco que lo compré este de hecho ya hice un club de lectura con todos mis primos porque nos vimos apenas y todo el mundo empezó a platicar del libro y todos lo compramos más allá del morbo Álvaro fíjate que el killer lo que me llama la atención y a lo que traigo a colación es uno la lo que todos sabemos que sucede en este país y en muchos otros que es la filtración del narcotráfico a niveles que no alcanzamos a entender mira a mí la verdad si están en Televisa si había catálogos y yo no soy quien para juzgar la moral de cada quien y cada quien sabe que hace con su cuerpo la verdad lo que me llama mucho la atención es como se han infiltrado por décadas en estas pequeñas láminas de la sociedad que forman como datos entre el poder los medios de comunicación e incluso a nivel internacional en este último libro y a eso era lo que yo me quería referir Álvaro cuando te proponía este tema fíjate que ella hace un análisis muy interesante de la liga que existe desde Pablo Escobar Gaviria se acordarán ustedes de este super narco que llegó a ser el más famoso de Colombia que incluso controló Colombia y formó un partido político y quería llegar a ser presidente con otros países del mundo como Venezuela como Bolivia y como el mismo México y entonces cuando tú le empiezas a leer entiendes perfectamente aunque ella no lo dice porque se ganó este corredor famoso de lo que va desde Yucatán hasta la frontera norte este narco corredor que es donde todo el mundo sabe que pasan las mercancías etcétera pero entonces ella empieza haciendo un análisis histórico muy interesante de cómo estos núcleos de cárteles pues vienen desde la década de los 60 ella narra por ejemplo la relación incluso con el presidente Luis Echeverría ¿no? hace un recuento muy bueno de Carlos Salinas pero menciona fíjense a Calderón menciona Fox menciona por qué decirles qué no decirles de Peña Nieto pero menciona López Obrador entonces más allá sin conceder que quede bien claro y qué bueno que se queda grabado porque yo no estoy diciendo que esté concedido el análisis que ella hace demuestra una realidad que América Latina creo que se ha negado a ver desde los 90's y es el que el narcotráfico no sólo entró traspasó se infiltró sino que incluso tienen ya narcoestados pequeños estados de la república como es de todos sabidos controlados totalmente por pequeñas preventas a un inicio que posteriormente empezaron a marcar políticas nacionales ¿no? y lo más curioso de esta narración que ella hace es que si tú ves a la Colombia de Pablo Escobar Gaviria pues nosotros podemos hacer un paralelismo muy difícil muy fuerte muy doloroso de cómo estamos nosotros ahorita en México de cómo una narcosociedad se sale de control no hay una política de seguridad pública porque simple y sencillamente no la puedes tener porque tu pacto ha sido por años con estos grupos de poder y ya está sobrepasado acuérdense que Pablo Escobar Gaviria tenía comprado al ejército o sea él tenía comprado al ejército tenía parte de la asamblea popular incluso tenía representantes norteamericanos en su nombre ¿no? Entonces me preocupa mucho esto porque más allá de invitarlos a leer el libro ya es decisión personal de cada quien vuelvo a repetir no es el tipo de libros que yo acostumbro a leer y esta vez debo de reconocerlo si hubo un poquito ahí de morbo porque les digo fue en una plática familiar que me di cuenta que dije ah caray todo el mundo lo está leyendo este si ponen evidencia como en nuestro país esta narcoinfiltración que viene desde el origen ¿no? 40 50 ahorita se encuentra fuera de control y entendemos por qué nuestras políticas de seguridad no funcionan porque realmente es muy difícil decirlo pero ya no es el bien superior la policía o la guardia nacional creo que ni el mismo ejército el poder que tienen estos cárteles estos capos de filtración no solamente radica en el dinero radica en el temor y acuérdense que cuando se gobierna a partir del temor esto se convierte en una situación anacrónica este autárquica que realmente por más que pongas instituciones pensando que no son corruptas pues son susceptibles y al final me deja pensando qué va a pasar con este país porque bueno ustedes se acordarán cómo termina Colombia Colombia mantan a Pablo Escobar Gaviria pero registra su partido político y su partido político y sigue no sé si sea el siguiente paso de evolución no sé si esta denuncia que Anabel Fernández hace muy valientemente porque vuelvo a repetir nada más les voy a dar un dato todo el mundo supo del show de Galilea Montijo yo la verdad es que si conozco bueno sé quién es Galilea no veo el programa de ella pero bueno bueno sí supe del video y la verdad sí lo vi y bueno pero les voy a contar qué pasó ayer ayer el esposo de esta señora casualmente toma posesión como diputado plurinominal y ya tiene esfuerzo es decir cuando empiezas a ver este tipo de cosas estas filtraciones estas casualidades y causalidades te empiezas a preguntar hasta dónde termina la ficción y a dónde empieza la realidad otro ejemplo es este señor oyendo de Trescoco este Sergio Mayos ¿no? que lo describe desde no de este libro sino de muchos libros atrás y acuérdense qué posición política llegó a tener y así podríamos ir nombrando vuelvo a repetir independientemente de la filtración de nombres que hace si televisa que es sabido digo no en Valde tuvimos una primera dama que emanó de Televisa y sabemos que Peña pues prácticamente pactó con no es tanto por el poder de la comunicación sino es el poder de la comunicación finalmente vuelvo a repetir no es un libro que yo les diga oigan cómprenlo y se los recomiendo no pero tampoco es un libro que no recomiendo porque aunque creo que no nos gusta mucho este tipo de rollos aunque vacilamos Killer y yo de que los chismes de la barandra y todo si llega a ponerte un punto punto rojo sobre todo cuando empieza a hablar de López Obrador y creo que ahí es donde empezamos a entender por qué fue por Evo Morales por eso que los va a buscar por qué soltó a Ovidio si me explicó por qué esta política de abrazos no balazos por qué el narcotráfico sí tuvo que ver que en las pasadas elecciones está documentado que se robaron urnas completas en parte de Sinaloa sabemos de políticos que fueron señalados por tener relaciones con Salgado Macedonio es uno de ellos y sin embargo entonces vuelvo a repetir más allá de la credibilidad o no que tiene absolutamente todo documentado debo decirlo lo que creo que nos debe llamar la atención es que hasta la fecha no tiene una demanda y aunque todo el mundo desde que salió su primer libro amenazó no tiene una demanda entonces sería el comentario que les hago este revísenlo es preocupante a veces este tipo de cosas no se quieren decir en voz alta porque tenemos pavor sabemos lo que pasa ¿no? pero de que hay algo ahí chicos sí hay algo ahí ese sería mi comentario lo que pasa es que inclusive ya no ya no hablemos tanto del temor sino la la presencia cultural del narco en la vida cotidiana hay un un endiosamiento un este ponerlo como parte del star system a todas estas personas o sea yo quisiera saber cuando se va a regular el hecho de las narcoseries porque eso también te implica una penetración cultural una una situación de que ya ves que existe esta situación de hecho el todo lo que fue el bandolerismo en las primeras etapas de los estados latinoamericanos es no sé por qué siempre existe esa tendencia recordarán ustedes a los plateados que se reflejan en la novela del tamirano en la de clemencia que se habla de que los plateados habían comprado gente del gabinete de juárez que tenían sus sus haciendas donde se repostaban y demás trasladenlo a lo actual hay otra novela que se llama astucia de inclán o de los charros contrabandistas de la hoja donde se habla del halconeo se habla de cómo se se barrían a los cárteles contrarios cosas así que ahora son parte de la estructura del narco ahora esta compra de políticos a futuro también se vio recuerden el padrino no en el padrino se pagaba este la educación de ciertos elementos de las clases trabajadoras de los barrios que ellos controlaban para que después ellos fueran sus concejales sus fiscales y demás es lo que está pasando realmente ahora súmale eso a lo que yo empecé diciendo del control cultural porque los narco corridos no están prohibidos se ponen abiertamente en la radio las narcoseries ya el señor de los cielos no sé cuántas temporadas va puedo citar varias yo al igual que Rosy yo no veo ese tipo de programas porque no se me hace justo dentro del esquema social que se enaltezca o sea o sea esta apología de la delincuencia porque sigue siendo delincuencia claro cada quien lo podrá interpretar y tomar con lo que sea pero cuando tú ya ves a un niño disfrazado de narcotraficante en la calle ya hay un problema social muy fuerte y generalmente si ustedes ven esta serie en lo poquito que yo he alcanzado a captar los malos siempre ganan hay quien en la serie que pasó Televisa de la piloto donde la tipa pasa de ser una traficante a ser una piloto de la de la línea comercial o de la fuerza aérea no me acuerdo bien o sea tan es así que no lo vi pero conozco la anécdota entonces fíjense o sea a base de sentones y a base de violencia llegas a un puesto respetable ¿qué nos pasa como sociedad? ahora si tu propio sistema de gobierno no funciona recordemos que en desastres naturales en zonas del norte el narco apoyado con despensas con materiales de construcción y demás cosa que no hace el estado mexicano y nuevamente lo mismo ¿por qué la gente defiende tanto a los huachicoleros? y estoy hablando de otra rama de la delincuencia porque ellos se preocupan por su comunidad cosa que no hacen los gobiernos y luego está la otra vertiente donde tú de repente empiezas a ver que eres parte del juego de fuerzas más poderosas como sucedió en la liberación del hijo del Chapo Guzmán se secuestró una ciudad no fueron unos cuantos gatos fue una ciudad completa para lograr esta presión y el estado se dobló digan lo que digan el estado se dobló entonces ¿quién realmente controla los destinos de un país? el poder de los cárteles mexicanos ha llegado a contratar ejércitos en países sudamericanos tiene tratos con mafias que ustedes dirán la mafia ucraniana o rusa o las mafias chinas las triadas los yacusa porque saben del impacto y el poder que tienen tanto política como económicamente los países ¿no se decía que nueve de cada diez billetes en Estados Unidos traían trazas de coca? esos son los lo que de repente uno no queda y ahora la penetración cultural también te lleva a lo que decimos al principio o sea dime quién se va a querer fletar por doscientos pesos diarios cuando puedes sacar más haciendo otros negocios ilícitos ¿cómo le vendes eso a la gente? ¿cómo le dices que se dedique a algo decente si te vas a quemar durante toda tu vida para no tener nada? es como en su momento decían en el caso de las cajeras o sea había una una situación de una doctora rusa en una vez que estaba yo viendo un programa sobre prostitución de alto nivel que ella decía que ella tenía un doctorado y tenía varias maestrías pero lo que ella trabajaba como doctora o como académica o investigadora no era ni la quinceava parte ni la décima parte de lo que conseguía en una noche de trabajo como prostituta de alto nivel véndeme cultura entonces véndeme que hay que que hay que desarrollar educación bajo esos parámetros quiero ver quién es el guapo que me dice que si tengo esa posibilidad me queme ocho horas dándole clases a niños bueno mira ya tengo yo el doctorado ya podría dedicarme a esa parte bueno ya te quisieron contratar una vez allá en Texcoco con tu mochilita y todo quiere decir que ya pegues y traes compadre en fin híjole pues qué terrible tema es un tema muy fuerte muy serio y que si en efecto toca las estructuras de nuestra cotidianidad y de nuestros imaginarios quiero recordarles que en el año dos mil diecisiete el Instituto Nacional Electoral organizó como ahorita lo está generando la famosa encuesta consulta infantil y juvenil y recuerdo que en aquel tiempo una de las cosas que le preguntaban a los niños era qué quería ser de grande y los resultados fueron impresionantes porque una buena cantidad de niños ya colocaba como un este elemento de su imaginario futuro de su sentido social ser sicario entonces este digamos lo que tú dices este Killer bastante bien y que tú lo mencionas Rocío es la cuestión de decir cómo es que estas cosas esto que entra como parte de un de un de un libro o como parte de una serie de una serie televisiva empieza a construir parte del imaginario de futuro de futuro hay un hay un hay un par de autores Peter Berger y Tomás Lugman que dicen que cuando cuando se pone en crisis lo que se espera entonces está en crisis lo que se tiene y entonces bueno pues es básicamente lo que nos está sucediendo un país donde los niños quieren prioritariamente ser narcos o ser psicarios pues ya habla acerca de que algo está sucediendo con nuestra capacidad de ofrecerles un futuro distinto y pero eso así estamos en el país así estamos y y lamentablemente este libro más allá de como tú lo dices más allá de todo lo que ya sabemos lo cierto es que refleja es síntoma de otra serie de problemáticas que lo estamos viendo directamente ya en nuestra cotidianidad ¿no? entonces este en efecto todo parece sospechoso una política de de este de abrazos y no balazos resulta sospechosa en medio de un país que venía de una guerra del narcotráfico desde 2006 y que no termina de resolverse pero que de pronto parece ralentizado este en medio de este de este gobierno otra otra vez no estamos haciendo ninguna acusación no tenemos los elementos para hacerlo pero el poder se maneja en distintos niveles y habría habría que considerar y se tendría que investigar en efecto cuál es el vínculo de este régimen con el narcopoder porque seguramente hay formas de infiltrarse y hay formas de ser Estado desde esa perspectiva pero bueno son palabras mayores son palabras muy grandes que no tenemos la menor idea recuerden que en el país incluso hay horarios en las carreteras horarios nocturnos que que se cierran prácticamente para el trasiego de todo lo demás tanto de personas como de órganos como de de droga este entran en ciertos horarios y se cierran otros ciertas vías de comunicación si tú ingenuamente pasas por por esas carreteras no creo que salgas bien librado ¿no? entonces bueno eso nos habla y son además horarios que están de algún modo ya bien este digamos por la población además y que y que les avisan a la misma guardia civil y a la policía federal o sea yo sé de casos que les avisan no salen chicos por cierto déjame mandarle un saludo a mis primos ya los quemé que todos estamos leyendo el libro pero a mi modo a mi modo ya un saludo a todos bueno yo quisiera mencionar ya a lo mejor para cerrar ir cerrando este espacio que bueno efectivamente lo que decía Killer y ni siquiera es que los niños se disfracen ya incluso el narcotráfico recluta niños para empezar a preparar así como sus cuadros y empezar a mantener toda su línea estratégica para seguir manteniendo ¿no? tal es así que han utilizado los videojuegos como un medio de canal para atraer a los chicos y contratarlos ¿no? desde sus lugares para poder estar incluso vigilando los municipios desde su casa les pagan para vigilar por donde circula la policía el ejército y demás ¿no? entonces realmente están acaparando todos los elementos que tienen a su disposición y con la tecnología pues mucho más y con la facilidad que tienen los niños para acceder a ello peor aún más adelante digo año nuevo happy new year we wish you a merry christmas en otro momento valdría la pena que seamos una mesa redonda sobre qué alternativas de solución bueno no es solución fíjate es de convivencia porque me queda claro que esto ya no tiene solución esto es más bien de convivencia porque pues es un mal que ya llegó para quedarse no lo vas a poder erradicar pero me queda claro también que las políticas de estado desde hace muchísimos años no sé si por conveniencia o por falta de capacidad intelectual no han sido las correctas hay que recordar el caso de Colombia yo hago mucho énfasis del caso de Colombia siempre siempre lo he comentado aquí aquel que no estudia su pasado está condenado a repetir el futuro ¿no? y aunque Colombia no es México México sí puede llegar a ser Colombia entonces valdría la pena que si están interesados en el tema lo revisaran nada más con una cuestión de análisis sociopolítico incluso sociológico ¿sabes? porque hay una cuestión ahí sociocultural muy interesante y finalmente yo no recomiendo que vean series de narcos la verdad me llama mucho la atención que el principal este comunicólogo de nuestro señor presidente se pime en Ibarra quien recuerden que ha hecho su fortuna a partir de estas series ¿no? pero hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Somos que es de una cineasta independiente que narra un suceso trágico en un municipio en la frontera si tienen humor si no de plano mejor ni lo vean porque si a cada uno muy deprimido pero de que son cosas que se saben y que se han permitido y tolerado y a veces consecuentado pues sí lamentablemente el poder deja de ser socio del narcopoder y se vuelve empleado por eso es todo este relajo que se ha armado porque no hay nada nuevo bajo el sol ustedes recordarán que en los viejos gobiernos priistas el hermano de un presidente controlaba los camiones de la Conazupo para trascegar la droga que generaba el cártel de Jalisco o sea tenían claves y tenían todo para pasar los camiones nada nos debe sorprender ahora que existan estos corredores o estos horarios de trasiego y demás yo lo vi en una población ahí en este en Oaxaca donde realmente que se sumaba lo que platicábamos al principio la gente ya no quería producir porque las ayudas de Procampo tenía las ayudas para las madres tenía las ayudas para los hijos tenía las ayudas de los hijos que estaban en Estados Unidos y a eso súmale que el narco había alquilado sus tierras cafeticultoras para sembrar droga y los camiones bajaban de la montaña en la madrugada justo por el paso donde había un retén de la judicial federal entonces no hay nada nuevo bajo el sol la diferencia se escriben que el ciudadano común está entre el poder político lo que te esquilma el poder político lo que te esquilma el poder económico y ahora lo que te esquilma el poder de la delincuencia porque vamos a un nadador herido sangrando nadando en un tanque de tiburones tarde o temprano alguno de esos tres tiburones te va a pegar una mordida que te arranque una pierna bueno en fin terrible conclusión gracias killer este pues vamos a terminar el programa del día de hoy les agradecemos a todos ustedes su atención y obviamente pues este su paciencia agradecemos también a todo lo que es el el proyecto SAPEREAUDE y al centro de investigaciones económicas sociales y tecnológicas de la agroindustria y la agricultura mundial si están este que no sé siempre está respaldando el trabajo de estos programas que estamos transmitiendo en este canal el día viernes tendremos la presente este el el programa calidoscopio cultural y bueno pues por supuesto que los invitamos a estar en ellos creo que se va a hablar sobre algo de estética estética en Marx creo que si el concepto estética en Marx este se va se va a estar mencionando sobre esta situación pues los invitamos a que el próximo viernes nos sintonicen a las siete de la noche y en breve ya estamos preparando la siguiente edición del programa de este de palabra palabra vamos a presentar un libro este ya ya está confirmado de hecho estaremos presentando el libro la lucha en las fracturas por una resistencia intersticial del filósofo Pablo Lazo Briones con un prólogo de Santiago Castro Gómez uno de los de los críticos fuertes en en Latinoamérica en este momento y bueno pues el Pablo Lazo va a estar con nosotros en en nuestro programa de palabra al vuelo y la verdad es que les comento que estoy tratando de tener con nosotros al doctor Enrique Leff él acaba de publicar el libro el conflicto de la vida sí y la idea es hacer una propuesta una lectura y una propuesta de lectura de este libro de Enrique Leff eso esperamos que sea en el mes de enero pero bueno pues estamos trabajando para pues seguir pues difundiendo los libros difundiendo la palabra este la palabra divina no es cierto la cultura la cultura la reflexión todo eso que está dentro de estos ámbitos y bueno también ya les comentamos este libro ya está ya salió este ya en breve lo vamos a estar presentando aquí en este programa este para que bueno pues se dé a conocer el trabajo académico que se realiza dentro de la Universidad Autónoma Chapinco bueno pues ahora sí muchas gracias Rocío Cruz muchas gracias Pati González gracias Killer este nos vemos la próxima semana en esto estaremos transmitiendo todavía hasta el día 22 este antes de irnos al merecido este receso vacacional pero bueno pues todavía tendremos dos programas en este año para ustedes su amigo Álvaro Reyes Tosky se despide hasta la próxima ocasión buenas noches cuídense mucho que Dios los bendiga no dejen de cuidarse no dejen de cuidarse no dejen de cuidarse